Ahora si Kuzo, tres, dos... Bueno Kuzo, hoy vamos a hacer juego de pareja. Aquí está mi amor, acá están amores. Y que vamos a hacer, yo trajo un juego de coreano. Jeff va a estar sentado, cierto? Y Jenny va a estar allá. Y yo voy a mostrar como personaje, objeto y animales. Jenny solamente pueden usar cuerpo para que Jeff adivinan qué es. O sea, mímicas. Ajá, solo mímicas. No puede hablar ni nada. Si te parece muy difícil actuar y Jeff no sabe, pasa, ok? No entendí, o sea, si yo me rido, digo el paso y entonces pasa. Pero eso es, o sea, pierde puntos. No, no pierde nada. Y quién, perdedor, qué vamos a hacer? Donación. Donación. Nosotros perdemos Jeff también, dona. Él pierde. Arrancamos. Oiga, ¿cuál es la donación? Un millón, ya lo ponemos de a 500 y a 8. No, yo no voy a gastar 500 en un juego. Oiga, ¿vale? 1, 2, 3. Dos minutos. Dos minutos, ¿ok? Está listo. Estoy y rebaño. Uno, dos, tres. Rápido, ¿qué? Bueno, canguro. Nooo. Es animal. Conejo. Sapo, rana Ok, ok, ok Espera, espera Cintia Balón Peluca ¿Qué es eso? Un animal, serpiente Ay, no Paso Chivo, barba Joan No, no, no Así ya sabes Abra la barba No, pero palpa Papá no es Papá no es Revisen, revisen Toto Revisen Volviste Toto Ya Un pato Es un animal Cambian, cambian, cambian Dragón Animal, animal 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 Toro Vaca Ok Ok Bajito Bicora La que come mocos Jep 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 No, Jep Otra vez Otra vez Jep Tengo la salida Jep Padre ¡Para que me vas a hacer es que con la hoquita! ¡Payaso! ¡Ay, pasa! ¡No saben nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Mico! ¡Ay, mono! ¡Ok! ¡Ya, sí, sí! ¡Tú iré a yo pequeñito! ¡Te hago g***! ¡Pues así! ¡Bueno! ¡Somos los ganadores! ¡Te voy a la próxima!